Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Hoy voy a empezar este vídeo diciendo ¡Viva el VAR! Esta tarde nos tocó un equipo muy físico, unos auténticos toros y quizás hoy no fue uno de los mejores partidos del Barça. En muchísimos momentos del partido hemos visto al equipo muy nervioso, perdiendo muchísimos balones que han acabado en ocasiones claras para el United. Menos mal que el United hoy no estaba acertado de cara a la portería y no nos marcó ningún gol. No sé por qué no jugó Malcom, sinceramente, no sé qué tiene que hacer, qué tiene que demostrar Malcom para jugar, sinceramente no entiendo a Valverde. Me quedé totalmente sorprendido por la ausencia de Malcom hoy y Messi pues no le salió un buen partido. Hoy sinceramente no le salió un buen partido al mejor jugador de todos los tiempos y encima rodeado por cinco jugadores todo el partido. Total, lo mejor fue resultado, al final 0-1 ganó el Barça. Debemos mejorar muchísimo, sinceramente lo digo de corazón, para ganar esta Champions tenemos que mejorar un montón y tenemos que hacer hoy un poco de autocrítica sobre todo. Esto ha sido todo por hoy amigos culés, no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, Forza Barça y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.